Hemos hablado en numerosas ocasiones esta temporada sobre Marcelo Bielsa y algunas de sus excentricidades y algunas de sus decisiones. En esta ocasión lo vamos a hacer por una decisión que le honra que tomó durante el encuentro entre Leeds y Aston Villa. Como hemos dicho en numerosas ocasiones hemos hablado ya esta temporada sobre Marcelo Bielsa. Lo hicimos largo y tendido sobre el famoso capítulo del Spygate ante el Derby County por haber enviado a una persona de su cuerpo técnico a estudiar, a espiar el entrenamiento del Derby County. Algo que no se sentó bien desde luego a Frank Lampard y que luego Marcelo Bielsa reconoció que había hecho con todos sus rivales hasta entonces. Y en esta ocasión vamos a hablar de Bielsa pero por un comportamiento totalmente diferente. Ayer se enfrentaban Aston Villa y Leeds United. En el caso del Aston Villa deseaba sellar su clasificación para el playoff de ascenso mientras que el Leeds ya no se jugaba nada porque aunque todavía podía igualar a puntos con el Sheffield United, la diferencia de goles hacía que a la práctica el Leeds ya estuviera virtualmente fuera de esa carrera por el ascenso directo. Sin embargo, bueno pues era un partido importante para Leeds que quería dejar ya sentenciada su clasificación para el playoff de ascenso y además en tercera posición porque luego tiene importancia para ver quién se enfrenta, quién recibe primero, quién recibe después, etc. El caso es que Leeds se adelantó en la segunda parte con un gol muy polémico porque lo hizo después de que los futbolistas de Aston Villa se detuvieran porque había un jugador de su equipo en el suelo. El Leeds siguió jugando y marcó ese gol del 1-0 lo que por supuesto desembocó en una trifulca sobre el terreno de juego y una explosión, la explosión del Gazi por parte de la Aston Villa en otra acción polémica porque Patrick Bamford fingió que había sido agredido cuando en realidad el Gazi no le había llegado ni a tocar. El caso es que después de todo este rifirrafe que se prolongó durante varios minutos, Marcelo Bielsa tomó la decisión de que al reemprender el juego su equipo dejara marcar el gol al Aston Villa para así volver a colocar el 1-1. Una decisión que siguieron todos los jugadores de su equipo excepto Pontus Jansson que intentó detener la jugada porque no estaba de acuerdo con la decisión de su entrenador. Algo que podría haber acabado en una circunstancia curiosa que es que Pontus Jansson despejara el balón, acabara en saque de esquina y la jugada continuara y fuera él solo contra todo el equipo contrario porque el resto de sus compañeros sí que habían decidido acatar la decisión de Marcelo Bielsa. Al final del partido le preguntaron por supuesto a Bielsa que sigue todavía usando un intérprete, le preguntaron por esa acción, le preguntaron sobre esa decisión de darle un gol al Aston Villa y él respondió que al fin y al cabo él no le había dado nada, sino que le había devuelto algo que su equipo le había quitado de forma injusta. También Bielsa hizo alusión a los valores del fútbol inglés y dijo bueno pues aquí en este país las cosas se hacen de este modo y prima el fair play y el juego limpio y yo debo ser respetuoso con ese comportamiento. Es cierto que el fútbol inglés a lo largo de su historia ha brillado por ese tipo de actitudes, por supuesto también el fútbol en otros países, espero en el fútbol inglés ha sido especialmente importante esa conducta aunque se haya desvanecido un poco en las últimas dos décadas con la con la creación de la Premier League coincidiendo con la creación de la Premier League. Uno recuerda por ejemplo acciones muy especialmente significativas como por ejemplo Stan Cowleys que en los años 40 se negó a hacerle una falta por detrás de un jugador del Liverpool que habría permitido a su equipo conquistar la liga y en lugar de eso fue el Liverpool el que se llevó la victoria, pero consideró que no era juego limpio hacer una falta por detrás también Brian Clough que muchas veces se le asocia incorrectamente con en fin pues ganar a toda costa Brian Clough como digo era un técnico que pedía a los aficionados de su equipo que cuidaran su lenguaje en las gradas y que por ejemplo detestaba que los equipos perdieran tiempo cuando iban ganando en la recta final de los partidos que se fueran al al córner por ejemplo a perder tiempo él era totalmente reacio a ese tipo de técnicas y consideraba que eso era jugar sucio y que había que jugar los partidos hasta el final pasara lo que pasara también ya en época Premier League recordamos una acción de Paolo Dicanio que con todo para marcar decidió detener el juego porque había un futbolista de Leverton creo recordar en el en el suelo así que digamos que no es la primera vez que se produce una acción de este de este tipo que es lo que una de las cosas que esta acción nos obliga a reflexionar es sobre qué debe suceder cuando hay un futbolista tendido sobre el terreno del juego en Inglaterra normalmente lo que se optó fue por seguir fue por seguir es decir que si había un jugador en el suelo quien le correspondía a tener el juego era al árbitro que en este caso Stuart Adwell no lo hizo con lo cual en teoría sobre el papel el Leeds hizo bien en seguir el juego lo que pasa es que los jugadores de Aston Villa decidieron detenerse y en ese caso pues quizás sí que el Leeds debería haber interrumpido la jugada puesto al ver que su rival no seguía jugando pero quizás sería importante que las normas quedaran fijadas y quedaran escritas que sucede en esos casos ya digo que normalmente el juego sigue y hasta que el árbitro decide interrumpir porque el jugador pues necesita ser atendido o lo que corresponda pero normalmente la decisión es seguir quizás habría que ponerse las normas por escrito en todo caso un buen gesto del Leeds un buen gesto de Bielsa que le honra y el Leeds que bueno pues después del ascenso directo de Norwich y Sheffield United tendrá que buscar su ascenso a la Premier League vía los playoffs lo más probable en este momento cuando queda una jornada es que al Leeds se toque enfrentarse en semifinales ante el Derby County precisamente Bielsa contra Frankie Lampard de un Spygate Derby y la otra semifinal podría ser Aston Villa o toda punta que será Aston Villa-West Brom un derby de Birmingham el derby principal de Birmingham es Birmingham-Aston Villa pero West Brom está pegado a Birmingham y también se considera un derby ese Aston Villa-West Brom así que dos semifinales muy potentes acabamos con un rápido apunte ayer en la gala de la PFA se elegía al mejor jugador del año ya conocíamos a los seis nominados finalmente se confirmó que el ganador era Virgil van Dijk es la primera defensa central que se lleva el título desde John Terry la verdad es que no ha sido común que centrales se llevaran este título es un caso raro lo hicieron Gary Pallister y lo hizo también Norman Hunter pero normalmente son futbolistas de ataque los que se llevan el título lo cual habla lógicamente de la enorme influencia que ha tenido Virgil van Dijk sobre el juego del Liverpool y sus compañeros esta temporada y por supuesto la solidez defensiva de los Reds que han encajado solo 20 goles esta temporada en liga por supuesto una de las claves para que el Liverpool siga pugnando por el título de la Premier League por otro lado en los premios de la FWA la asociación de periodistas de fútbol de Reino Unido el ganador ha sido Rahim Sterling ha sido Rahim Sterling otro de los jugadores que ha tenido una gran temporada la verdad es que Van Dijk y Sterling han sido de lejos yo creo los dos mejores futbolistas de esta temporada así que el premio de la PFA el más prestigioso porque es el que entregan los futbolistas para Virgil van Dijk y el premio de los periodistas para Rahim Sterling os recuerdo que esta tarde estaremos de nuevo en directo en el Carol Hates Mondays así que nos volvernos a ver dentro de un rato